¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Mona, bienvenidos a Closmaddy. Te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de los videos. Hoy vamos a aprender a preparar uno de los champús favoritos de mi familia, que es un champú de ajo con cebolla y miel. Este tiene esos ingredientes estrella que nos hacen que el cabello crezca más rápido y detenga la caída. Vamos a utilizar cebolla blanca, ajos y miel. Esto es dependiendo de la cantidad de champú que vayamos a usar. Yo voy a estar usando una botellita de 300 mililitros. Este ya es el champú que les caiga a ustedes mejor, el que vaya bien con el tipo de cabello que tengan. Y para no hacer ningún desperdicio tengo otra botella un poco más grande. Ahora, hay varias formas de hacerlo, ya sea cortándolo en pedazos y agregándolo al champú, o como lo estoy haciendo yo, que es partiendo la cebolla, pelando los ajos. Vamos a agregarlos a la licuadora, le ponemos la miel, que son dos cucharadas y media. También vamos a agregarle un poco de champú para que nos ayude a licuarlo muy bien. Y si su licuadora no licúa perfectamente, que deje como esos pringuitos, no se preocupen. Lo vamos a meter en la botella y lo vamos a dejar ahí por 15 días. Después de esos 15 días, para que no tengan el problema de que les queden como esas basuritas blancas pegadas, lo van a pasar por un colador. Pero después de los 15 días, eso sería como mínimo. Ahora, van a sacar mucha espuma ya que pusimos un poco de champú. Entonces lo vamos a dejar reposar un poco, que se baje esa espuma para poder poner en la botella el resto de champú que teníamos. En total utilicé tres cuartas partes de la botella, dos cebollas chicas, cuatro dientes de ajo y dos cucharadas y media de miel. Vean, esto que me quedó lo voy a usar como champú de uso cuando ya me termine esta botella que estoy haciendo ahorita. De verdad que es súper recomendado, los beneficios de la cebolla son inmensos, muchísimos para el cabello. El ajo lo acompaña perfectamente y ese toque dorado que van a ver es por la miel. La miel nos ayuda a tener un pelo más brillante y más suave. Así que lo van a dejar reposar en un lugar oscuro donde no entre la luz y va a ser por lo mínimo unos 15 días. Si pueden dejarlo el mes completo, estaría perfecto. Lo que hace esto es que todos los ingredientes en conjunto sueltan todos sus beneficios y ya después va a ser muchísimo mejor los resultados que vamos a obtener. Lo vamos a estar batiendo. Y como ya les dije, lo van a estar usando como champú de uso. Hasta que se termine la botella, lo dejan en paz. O sea, van a dejar descansar su cabello por un mes, un mes y medio y después pueden volver a hacerlo. Van a notar un montón de nacimiento de cabellitos bebés. Y van a estar viendo cómo se reduce la caída de este mismo. Así que espero y les haya gustado mucho la receta. No se olviden de ponerla en práctica. Los invito a suscribirse al canal. Cuídense mucho y yo los veo en la próxima. Bye.